25 años potenciando la presencia en internet de grandes empresas de la región Soho diseñando experiencias bite me burger hamburguesas angus orgánicas libre de hormonas de esteroides y de antibióticos sabor inigualable hamburguesas hechas con verdad y porque no da lo mismo por quien votar conoce a los candidatos a escribir la nueva constitución para chile sus ideas y propuestas en ciudadano empoderado punto cl presentan sin filtros qué tal señores y señores sean todos muy bienvenidos y bienvenidas gracias por estar nuevamente ahí del otro lado a través de las pantallas de vive y por supuesto a través de nuestro canal de youtube al cual accedes y te suscribes bajo el rótulo de sin filtros guión bajo tv lo mismo para nuestro twitter lo mismo para nuestra para nuestro instagram digo le quiero dar las gracias de corazón a la cantidad de personas que nos tienen buena onda todos los días que reproducen nuestros vídeos que andan dando vuelta por las redes hoy tenemos un tema tremendamente sensible y muy muy contingente porque si es que hace algún tiempo veíamos las encuestas sobre las instituciones más queridas de nuestro país las las ramas que conforman las fuerzas armadas y de orden siempre estaban en los primeros lugares carabineros la armada los militares pero luego del estallido social en chile y la performance de la policía uniformada el crimen de camilo catrillanca el el incomprensible para muchos asesinato de un joven malabarista hace pocos días en panguipulli el fraude en carabineros que ya supera los 30 mil millones de pesos la corrupción en el ejército y un sinfín de situaciones más la percepción de la ciudadanía ya no es lo mismo sin lugar a dudas hay instituciones de las fuerzas armadas que hoy están en crisis y a pesar de que la constitución las regula debidamente y consistentemente al al parecer es un momento en que se podrían hacer ciertos cambios no a la forma en cómo funcionan estas entidades en nuestro país hoy tenemos un debate con nuestros panelistas por supuesto que son expertos en todo y también con 12 candidatos a la convención constitucional que algo tienen que ver y que conocen al menos uno de ellos el funcionamiento de una de las ramas de las fuerzas armadas así es que prepárense abroche sus cinturones porque aquí comienza sin filtros y como siempre con este informe en junio del 2019 el instituto de economía y paz que mide el índice de paz global en 169 y tres países presentó su informe donde chile estaba a la cabeza como el mejor de los países de américa latina y el número 27 en el mundo costa rica estaba en el lugar 33 uruguay en el 34 y mucho más abajo ecuador argentina y perú para el informe del 2020 si bien chile descendió al tercer lugar sólo superado por costa rica y uruguay continúa en una muy buena posición para el instituto el fenómeno que hizo descender a muchos países en este ranking es el aumento de las protestas violentas que durante el año pasado se registraron en 96 de los 163 países analizados en 2020 según la encuesta caden la aprobación a carabineros de chile post 18 de octubre llega a un 30 por ciento aunque 55 por ciento está de acuerdo con notas 6 y 7 que carabineros es una institución indispensable para el país al 26 por ciento en tanto le genera confianza y apenas un 19 por ciento considera que están capacitados para cumplir con su labor el 71 por ciento de los encuestados estaría de acuerdo con que se forme una nueva policía especialista en el control del orden público y que sea independiente a los actuales carabineros sólo como referencia en la primera semana del 2019 las instituciones ligadas a las fuerzas armadas y de orden todas ellas pasado el caso catrillanca y en ese contexto tenían a la pdi como la institución mejor evaluada con un 80 por ciento seguida por la fuerza aérea con un 69 por ciento la armada con un 67 el ejército con un 52 y carabineros que después de la salida de hermes soto mejoró su percepción se ubicó con un 46 por ciento de aprobación todos estos datos entregados por institutos encuestadores y otras entidades parecen no condecirse con lo que nos cuenta la televisión la radio la prensa o lo que se refleja a través de redes sociales donde el descontento sobre todo hacia el actuar de carabineros es cada día mayor hay un antes y un después en la percepción de las fuerzas armadas y de orden luego de los movimientos sociales en noviembre del 2018 camilo catrillanca un comunero mapuche es asesinado al recibir un tiro por la espalda en su cabeza el proyectil fue disparado por carlos ararcón molina un sargento de carabineros durante una operación policial en la comunidad de temo cuicui fue condenado a 16 años de cárcel en febrero del 2021 un joven artista callejero con problemas psiquiátricos se niega a un control de identidad un carabinero desenfunda su arma de servicio y le dispara en varias oportunidades dos actos llenos de torpeza que terminaron con la vida de un hombre de 27 años que no estaba cometiendo delito alguno un sector de la población dirá que el carabinero se defendía de un ataque y que no tenía cómo saber que los sables eran o no de utilería otros retrucarán diciendo que hubo un uso desproporcionado de la fuerza cómo están funcionando nuestras instituciones de orden y seguridad estas y otras preguntas serán tema de debate hoy en sin filtros muy bien ahí están descritos algunos de los hechos que dan cuenta del estado actual de las instituciones armadas y de orden en chile queremos tratar de contestar estas preguntas y saber si constitucionalmente hay algún tipo de regulación o un nuevo marco que se le pueda dar a las fuerzas armadas tengo la impresión que a lo mejor el ítem profesionalización podría ser uno de los grandes aportes desde este desde esta perspectiva no pero quiero presentar al panel porque ellos son los expertos en todo impresionante sin leer un papel conocen de todas las materias que conversamos día a día acá especialmente y voy a partir por él quien viene desde el nuevo trato desde el centro del mundo liberal el señor nicolás guzmán bienvenido cómo está abogado prestigioso cómo está bien muy bien buenas noches iván muy muy bienvenido muchas gracias fantástico sigo con un amigo enemigo que tiene en este set el señor el señor francisco orrego cómo está usted muy bien muy bien pero tenemos que estudiar hay que decirlo no es que sepamos de todo tenemos ciertas nociones básicas pero tenemos que hacer la pegante de nuestro programa no no vamos a llegar a simplemente opinar por opinar tenemos que tener sustento en la idea sí exactamente muy bien pero se nota la gente da las gracias a través de twitter increíble lo que hacen estos panelistas que opinan de todo y yo que lo estoy vendiendo como uno sabe lo todo y ustedes se entregan acá diciendo que leen y que estudian ay 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 cuándo van a aprender ya estuvo por acá nos ha visitado algunos programas también gretchen schwanger no es fácil muchos la conocen como la josefina en su canal de youtube es cientista político y periodista también gretchen bienvenida una vez más cómo estás muy bien muchísimas gracias y gracias por la invitación nuevamente que fuiste primero cientista política o periodista primero sentir en estudiar las dos carreras juntas pero primero cientista política y después me titulé de periodista perfecto increíble a las dos carreras al mismo tiempo se paga lo mismo por una que por dos excelente hiciste un combo una suerte de combo y saludamos a una nueva compañera natalie campuzano consejera regional en valparaíso desde el año 2018 en dicho espacio se ha destacado por su trabajo como presidente de las comisiones presidenta de las comisiones de transporte descentralización y género natalie campuzano bienvenida muchas gracias por estar acá fuerte el aplauso para la realidad partiendo le damos la bienvenida por cierto ocupando el sillón ahí de irina caramanos cómo estás muy bien muchas gracias por la invitación bueno y un gusto estar con tremendos panelistas tremendos panelistas te voy a preguntar sigo el programa lo mismo al final del programa de hoy es que tienes la misma vamos a ver bueno muchachos y muchachas partamos con la con el debate con la conversación con sus percepciones quiero partir contigo nico justamente antes de entrar al programa te preguntaba cómo está regulada las fuerzas armadas y de orden en la constitución tú me dijiste mucho sí este en particular es un tema que llama la atención porque a propósito de otras cuestiones fundamentales que hemos hablado en otros programas cultura infancia por ejemplo que no tienen ningún tipo de regulación en la constitución de los 30 las fuerzas armadas de orden seguridad tienen un exceso de regulación en la constitución de los 30 pero se tiene un porque tiene cierta lógica tiene un porque porque la constitución de los 30 fue una constitución hecha en dictadura donde se pretendió mantener y perpetuar los privilegios de los uniformados y darles también un estatuto especial incluso el general pinoté el dictador pretendió crear un poder de seguridad por sobre el poder ejecutivo legislativo y judicial que lo controlara o sea una cuestión básicamente delirante que tenía sentido en mantener esta democracia autoritaria o democracia protegida que se implementó a partir de el golpe militar y se concretizó luego en la constitución de los 30 exceso de regulación que nos hace pensar y entrar a reformar este estatuto de las fuerzas armadas de orden y seguridad quiero ir contigo derecha están en crisis las fuerzas armadas y de orden hoy en chile crisis comunicacional importante comunicacional te parece que es la manera en cómo salen al mundo digamos más de lo que ocurre al interior de ellas en muy poco tiempo en muy poco tiempo ha bajado el nivel de cariño que se le tenía a la fuerza a la fuerza armada y a carabineros particularmente pese a eso de todas maneras carabineros tiene tres veces más de aprobación que el frente amplio por decirte una cosa así que tampoco es una cosa tan tremenda acá mi impresión es que han hecho una suerte de chivo expiatorio con carabineros que han sido los que han tenido que afrontar todas las críticas que no necesariamente iban dirigidos hacia ellos sino a los poderes políticos y han asumido ellos esa responsabilidad indiferente que por supuesto con cualquier institución las instituciones están hechas por seres humanos todos tienen el derecho a equivocarse por supuesto que hay que regular ciertas cosas pero primero hay que evaluar qué es lo que hay que regular porque carabineros de chile reconocido a nivel mundial reconocido en su preparación incluso presidentes de la corte suprema han sido parte de los profesores de carabineros en nuestro país entonces y además sin quitarle mérito a que trabajan en promedio 84 horas a la semana estamos hablando de 12 horas diarias digamos que están fundidos los carabineros absolutamente natalie quiero escucharte cuál es tu perspectiva respecto al estado actual de cosas en las fuerzas armadas y de orden en chile no yo creo que esto también tiene relación un poco lo que está viviendo chile no pero no se puede desconocer un poco lo que decía nicolás no el origen de la fuerza armada y de orden y también el sentido que hoy día cumplen a raíz de que tiene una formación completamente militar muy militar no y al ser militar no tiene no está acorde con la república democrática hoy día tiene que tiene como objetivo no defender los derechos humanos transversalmente en toda la esfera por tanto el comportamiento de carabineros cuando un sujeto no investido en este caso por el estado como carabinero se enfrenta a una situación como la que tuvo al principio indicada claramente no tiene las herramientas para poder enfrentar otra forma porque lo han educado lo han enseñado a hacer determinadas acciones no pero eso tiene que ver con también el sentido de que hoy día le queremos dar a en este caso a las policías no yo creo que ahí es importante repensar y eso hablamos de tener cambios estructurales profundos para las policías que queremos para este chile democrático claro justamente te quería plantear a ti francisco una constitución una carta fundamental que nace en democracia da pie como para hacer ciertos cambios y regular de otra manera ciertos aspectos del funcionamiento de las fuerzas armadas en Chile mira así como Nicolás hacía el inicio de su intervención un punto político yo también quiero partir mi intervención con un punto político yo creo que todo lo que vamos a conversar en este momento va desde la perspectiva del cariño que tenemos que tener la carabinero del respeto que tenemos que tener la carabinero y de recuperar que ojalá la confianza de toda la ciudadanía en su conjunto y no sabemos solamente algunos pocos los que estemos preocupados por ver que esta institución recupere el cariño que ha tenido históricamente nuestro país siendo la institución junto con bomberos más valorada al interior de la democracia interna de nuestro país si tú le preguntas a cualquier persona de una villa de una población si quiere más o menos carabineros en sus calles todos te van a decir de forma unánime que ellos quieren más carabineros el tema es que carabineros quieren Exacto, dejando ese punto político claro que yo creo que lo que vamos a conversar acá son mecanismos para recuperar el cariño hacia ellos y si vamos a tener que hablar de modernizar, bueno hablemos de modernizar, no le saquemos el puerto a la jeringa hay temas complicados y desde esa perspectiva en lo netamente constitucional ahí yo discrepo absolutamente con Nicolás la regulación que hay en nuestra constitución respecto de las fuerzas armadas de orden y seguridad pública capítulo 11 de la constitución no debe tener más de 7 artículos ahora son artículos fundamentales porque establecen un marco jurídico general fuerzas armadas por un lado, ejércitos armadas, fuerzas aéreas por otras fuerzas de orden y seguridad pública, policía, carabineros y te establecen dos o tres principios que son súper importantes para mí el más importante es que son obedientes y no deliberantes que responden a la autoridad política que son profesionales, que son jerarquizados eso es lo que te habla la constitución ¿Y son profesionales? Yo creo que sí, son profesionales podemos mejorar sus estructuras, podemos mejorar sus programas de desarrollo podemos meternos mucho en el tema de las escuelas ¿Cómo llegan a ser carabineros? Porque hay, no sé, carabineros tienen 6 escuelas la PDI tiene 3 escuelas entonces lo importante acá es tener claro que esa legislación específica no está en la constitución está en algo que se llaman las leyes orgánicas constitucionales que es básicamente cuando la constitución dice oye, esta materia es muy larga, es muy extensa no la metamos a la constitución dejemos a una ley de rango inferior pero que está por sobre otras leyes entonces ahí sí hay acto que hacer yo quiero desde ya hablar de modernización de carabineros no de refundación de carabineros en ningún caso te planteas por cambiar completamente carabineros que se llamen de otra manera incluso que se vistan distinto que pueden ser cosas suntuarias pero que son simbólicas son simbólicas y a mí lo que me interesa es que nos metamos muy de lleno cuáles son sus atribuciones y cómo es la forma en que como sociedad vamos a mejorar la formación de ellos también en materia de derechos humanos que es un tema que está en boga y donde ellos mismos han hecho un gran avance al establecer protocolos de respeto a los derechos humanos tanto la PDI como carabineros que son del 2018-2019 ¿el profesionalismo de las Fuerzas Armadas es tal al tiro de contigo, Rechen? lo pongo en duda lo pongo en duda a propósito de lo mismo que decía Gresten yo no puedo calificar los cientos de mutilaciones sobre todo en los ojos durante el estallido social que tuvieron que sufrir los manifestantes en la calle yo no lo puedo calificar como una equivocación yo no puedo calificar como una equivocación o un error o un problema comunicacional que se lance un joven por el puente Pío Nono yo no puedo calificar como una equivocación el asesinato de Camilo Catriñanca entonces no no creo que o pongo en duda la actual formación y profesionalización porque evidentemente deberíamos avanzar mucho más sobre la proporción en el uso de la fuerza y la formación en materia de derechos humanos cuando la salud cuando la educación no son justiciables no están protegidas por el recurso de protección cuando no tenemos derechos digitales consagrados en la constitución cuando no tenemos cultura cuando no tenemos infancia y un sinfín de temas que hemos hablado en este programa pucha que abundan esos siete articulitos en la constitución o no pucha que le podemos decir que es sobre regulación de las fuerzas armadas no o sea si analizan la constitución en su conjunto el único capítulo que tiene menos artículos que ese es el del Banco Central que son dos entonces es un criterio de sumar uno más uno cuánto te da y otro tema súper importante es ver cuán importante es esa regulación entonces en principio en valores en parque general pero eso eso tenía un sentido político y un sentido de modelo de sociedad en derechos humanos Natali quiero escuchar a Natali ¿se puede avanzar? ¿habría que de alguna manera constitucionalmente instalar el cuidado el respeto el valor de estos tótems estos valores fundamentales para toda sociedad en las fuerzas armadas y de orden hoy en Chile? Absolutamente yo creo que no solamente la institución de carabineros sino que la institucionalidad en su conjunto tienen que velar por la protección y garantizar los derechos humanos de los sujetos y las sujetas yo creo que eso es un principio pero creo que carabineros sin duda a pesar que ha hecho esfuerzo y yo coincido con lo que se planteaba acá no han sido los absolutos para poder transformar lo que hoy día entendemos por carabineros de hecho es más a raíz de lo que ha hecho la institución nacional de derechos humanos desde el 18 de octubre el único momento que se ha cesado en este caso la vulneración de derechos humanos por parte de carabineros a los manifestantes es cuando las manifestaciones no existen o no están luego cuando se genera alguna manifestación esa manifestación envuelve o hay algún tipo de vulneración a derechos humanos o violación de derechos humanos directamente entonces creo que ahí por tanto la institución de carabineros hoy día no ha entendido cómo manejar esto y eso tiene que ver no con aquellos que son las personas que forman carabineros no en este caso la persona que está investigada del uniforme carabineros sino que yo también creo que acá hay una responsabilidad política de por medio veíamos las declaraciones del subsecretario del interior del mismo presidente Piñera donde no profundiza y eso también tiene un trasfondo un poco más de 30 años que no profundiza en los detalles para poder en este caso dar las directrices necesarias para el comportamiento carabineros y eso hay un tema jerárquico recordar que carabineros tienen que estar sometidos al poder civil ¿eso pasa en el video de Gretchen? desde tu perspectiva las fuerzas armadas y de orden carabineros en particular está supeditado al poder civil porque si no los tuviera tendrían otra otra actuación a mí lo que me parece importante es el tema de hablar de qué atribuciones van a tener dejar claro cuáles van a ser las atribuciones con qué herramientas van a poder salir a trabajar porque si a uno le dicen construir un edificio a uno le tienen que pasar las herramientas en este caso es absolutamente lo mismo no te pueden decir métete a esa población a sacar a los narcotraficantes con bolitas de agua no se puede hacer eso entonces ver qué atribuciones van a tener y cómo mejorarle las condiciones a carabineros porque estamos hablando acá que la mayoría de la institución está compuesta por personas que vienen de la educación pública que vienen de mundos tremendamente sacrificados esa es la realidad de carabineros de Chile y no es posible que para el trabajo para las horas que desempeñan sus labores tengan ese tipo de condiciones laborales yo también quiero indicar que sin duda comparto que la masividad de carabineros viene de un sector de origen popular pero también aquellos que la institución no solamente está denostada en materia de derechos humanos que sin duda es lo más grave pero también en materia de cómo se ha manejado la institución en términos económicos como hemos visto algún tipo de fraude etcétera y eso también hace de que no sea la gran mayoría que vienen del sector popular que hacen esas acciones sino en este caso los cargos jerárquicos que están sometidos en este caso al poder político y que el poder político no ha hecho ningún tipo de reparo se ha invisibilizado completamente y también la jerarquía que tiene Carabineros si vemos parte de la historia importante cómo ha procedido ha estado servil a lo que es la oligarquía a la elite de Chile hay imágenes súper claras que tenemos cuando se hace el control de detención en un determinado territorio y luego vemos cómo se trata a otra persona que es determinado territorio que tiene que ver con su origen socioeconómico y eso tiene que ver con un tema de clase que se da también dentro de Carabineros y que se representa en las actitudes que tiene Carabineros que está servil pero no porque en este caso lo sujeten del sujeto del origen popular lo quiera hacer sino que jerárquicamente Carabineros somete a aquellos para que tengan distracción ¿Hay discriminación por parte de Carabineros? Hay, por ejemplo hay estudios respecto al control de identidad preventivo dónde se realizan más dónde se realizan menos en qué áreas se focalizan claramente hay antecedentes sobre la mesa yo te insisto no podemos quitar esos temas ahora cuando hablamos de que Carabineros es servir a la oligarquía y Carabineros tienen que estar en la población en San Ramón en la Vistana defendiendo grandes oligarcas no me cuadra no me cuadra por el contrario yo creo que Carabineros está en cada esquina está en cada calle está defendiéndonos a todos idealmente preveniendo el delito más no reprimiendo porque lo fundamental acá es meternos un poco en la prevención y ver cuál va a ser la especialización de Carabineros respecto a la área al actuar que tiene que hacer en situ Carabineros Carabineros está dirigiendo el tránsito hay normas y hay incluso hay antecedentes de lo que tienen que hacer Carabineros pero sí para mí incluso en este momento hay acciones que Carabineros sigue a servir al modelo elitario como lo que pasa en la Araucanía lo que ha pasado también en las manifestaciones recordar lo que ha sucedido cuando Carabineros protege a la marcha del rechazo y hay un sinnúmero de hechos más allá de lo que efectivamente queremos de Carabineros yo quiero una policía una policía con determinadas características y que yo creo que incluso podemos llegar a consenso pero no quiero Carabineros o una policía que sea solamente ligada a un sector y que por tanto vulnere a otro muy breve contigo Brechen ¿qué te parece lo que ha dicho Natalia? me parece que ya una una lo digo en base a mi propia experiencia y yo fui mochilera muchos años y como mochilera me han tratado igual que como ahora que como estudiante que como de la misma manera y tengo amigos de todas partes y uno se pasa malos ratos porque tiene que ver con individuos porque hay personas que actúan mal pero no es que la institución sea que aquí lo llaman que sea particularmente clasista no es la institución clasista acá hay personas que son así que tienen esa actuación como en cualquier institución como en cualquier organismo las personas no somos todas iguales vamos a integrar a nuestros constituyentes ustedes saben todos los días de lunes a viernes acá a las 21 horas a través de las pantallas de Vive y paso a la publicidad tenemos a dos candidatos a la convención constitucional que vienen a plantear sus perspectivas respecto de los diversos temas que conversamos acá hoy hablamos de las fuerzas armadas y de orden y vamos a estar con dos personas que entiendo que van por el mismo distrito ¿no? es así mira competencia total en el estudio de Sin Filtros en el día de hoy no tan solo de argumentos domicilios políticos sino que van por el mismo distrito ¿cuántos los sitios web y aplicaciones móviles te resultan amigables? te permiten encontrar o hacer lo que requieres de manera muy simple e intuitiva dejándote una muy buena impresión eso es experiencia de usuario y Soho es la empresa líder en nuestro continente en aquello mejorar la experiencia de tu sitio mejorar tus ventas y resultados ingresa a la www.soho.cl y solicita una reunión por Whatsapp así de fácil y arreglas el problema digital de plataformas en tu empresa en tu pyme en donde trabajes nosotros hacemos la pausa es muy breve y a la vuelta conoce a los convencionales que van a debatir en el día de hoy sobre el estado de cosas en nuestras fuerzas armadas y de orden la pausa seguimos con más ya volvemos mejorar la experiencia de las aplicaciones y sitios que usamos frecuentemente se ha vuelto fundamental Soho 25 años potenciando la presencia en internet de grandes empresas de la región desde sitios de e-commerce venta de autos casas y por supuesto sitios financieros Soho diseñando experiencias ¡Suscríbete al canal!